Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí nuevamente en un nuevo tutorial para aprender a hacer cosas novedosas. En esta oportunidad vamos a hacer un patrón muy fácil que lo podemos hacer dibujar a mano alzada sin ningún problema. ¿Comenzamos? Aquí tenemos una mariposa maravillosa que vamos a bordar. Si ustedes se fijan, vamos a trabajar solamente con dos o tres materiales. Mostazillas y lentejuelas. Aquí yo trabajé con dos lentejuelas, pero con una sola podemos trabajar tranquilamente. Vamos a empezar a contornear, a hacer el dibujo. Yo voy a dar vuelta la bastidora si podemos trabajar. Y voy a empezar a cargar las mostazillas de a dos. Y voy a trabajar, como siempre les digo, calculando el tamaño de las dos mostazillas. Y le voy a hacer la puntada de pellizco un poquito más abierto. ¿Se acuerdan que en los tutoriales anteriores hicimos unas guías con canutillos y le pusimos entre medio mostazillas? Bueno, lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a hacer un enfilado así bastante abierto hasta el final. Vamos a hacerlo hasta acá, hasta la punta. Porque después todo ese contorno más grueso le vamos a hacer de otra manera. Ahí termine. Ahora vamos a ir cargando mostazillas y pasando la aguja por el medio. Y de esta manera las que necesite. Si necesito dos, si necesito tres, si necesito una. Si no forcemos. Si dos no entran, ponemos una. No forcemos la puntada ni los materiales. Ahí vamos. Le voy a poner una. Bien. Y de esa manera vamos cargando los materiales. Y el enfilado, esta línea de mostazillas nos queda así. Perfecta. Sin ningún sobresalto, sin ningún problema. Muy bien, ya hicimos el contorno. Ahora vamos a hacer esta partecita que ya hicimos de este lado. Lo vamos a hacer de arriba. Les cuento que estas puntadas van a ir así. De esta manera en esta inclinación. Si ustedes quieren dibujarlas, las pueden dibujar sin ningún problema. Esta es la única de las veces o de las técnicas en que yo bajo los materiales hacia la tela. Porque sí o sí tenemos que ir midiendo la cantidad de mostazillas, en este caso, que tenemos que poner para que nos cubra ese espacio. Ahí yo puse cinco. Quizás ahora voy a necesitar seis mostazillas para cubrir ese espacio. Vamos a ver, ahí ya puse seis. Sí, no, puse cinco. Sí, seguí con las cinco. Bueno, vamos a dejar las cinco. A ver. Ahí vamos. Pinchamos ahí. Yo lo corro un poquito y voy al lado. Voy haciendo una puntada como envolvente, ¿sí? Que va al mismo lugar. Muy bien. Yo voy a trabajar para cubrir la parte de las alas con dos lentejuelas solamente. Y le voy a dar un matiz. Lo que tiene la particularidad que tienen las blancas, que son transparentes. Son número cinco y son cubedos, facetadas. Después tengo unas dorado mate, que son un poquito más pequeñas. Son quizás número cuatro, por lo que es más pequeñitas que las blancas, ¿sí? Hice una línea para un lado, otra línea para el otro lado y una línea al medio. Esos son los principales ejes que vamos a trabajar, ¿sí? Voy a poner una línea de lentejuelas ahí, otra aquí y otra aquí. Y después voy a ir rellenando todos los espacios que me van quedando. Que ya no voy a ir hasta ahí, sino que me van a quedar un poquito más cortos, ¿sí? Bien, voy a empezar con la lentejuela doradita, así solamente. Y la voy a poner bien invadiendo lo que es el cuerpo de lo que va a ser después la mariposa. Para que no se vea el hilo. Y yo la puntada que voy a hacer va a ser de... Voy a calcular la medio lentejuela. Y ahí voy a pinchar y voy a pellizcar. Un pellizquito así. Bien. Y la lentejuela me va a quedar con el hilo del lado del cuerpo, de la mariposa. Y la lentejuela acostada para el lado de afuera del... De la alita, ¿sí? Voy a ir en esta línea, ¿sí? Voy a seguir esa línea. Voy a... Miren cómo me quedó ahí la lentejuela. Voy a calcularle el borde de la lentejuela. Y ahí voy a pinchar. Esta es una técnica que para mí es la que queda más prolija. Voy a tomar así. En el bordecito, bien en el borde de la lentejuela, pellizco. Chiquitito el pellizco, ¿sí? Y ahí. Esa lentejuela se va a ir ubicando por debajo de la que ya puse anteriormente, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir poniendo lentejuelas y vamos a ir hacia la blanca. Antes de poner la blanca directamente, yo pasé por una transición y le puse cargue. Aprovechando justamente que esta lentejuela es transparente, la blanca, ¿sí? Cargue primero la lentejuela blanca del lado del frente y una lentejuelita dorada por atrás. Y entonces ahí me quedo como levemente un colorcito más entre los dos. Entre el blanco y el dorado queda un color intermedio. Ahí se me hizo un nudo. En el segundo, ahí está. ¿Sí? Si las tenemos que acomodar a las lentejuelas, las acomodemos. Nos tomemos ese tiempo para acomodarlas. Yo siempre digo que esta, ustedes pueden, como les dije, pueden usar cualquier técnica de lentejuela. Yo puntualmente me gusta enseñar esta. ¿Sí? Porque es la que queda más prolija. Va quedando siempre la misma distancia entre lentejuela y lentejuela. Y eso está re bueno. Bueno, esta va a ser la última. Sí, va a ser la última que le voy a poner lentejuela doble. Y a partir de aquí voy a ir con lentejuela blanca solamente. Sí, ahí vamos. Lentejuela blanca solamente. Yo la línea esa la hice de modo de referencia, pero ustedes siempre tomen referencia al contorno, ¿sí? Hice como si fuera una lentejuela más larga. Y así vamos hacia el final. Le voy a explicar una cosita más. Antes que vayamos a completar esto. Bueno, el hilo ahí está re belde. Ahí está. Con un tiróncito. Yo voy a ir hasta el final. Voy a poner la última bien al final, ¿sí? Yo tengo la opción de volver, de regresar haciendo la técnica de manera inversa para que me queden todas las lentejuelas para el mismo lado. O puedo cortar y venir acá y hacer esa línea, cortar y venir acá y hacer esta línea. Y después las que me vienen, que vienen intercaladas, ¿sí? Eso lo dejo al criterio de cada uno, como sea más práctico. Puntualmente, para que las lentejuelas nos queden bien distribuidas, la mejor manera es ir hasta ahí, después volver acá, hacer esta, después volver acá, ir hacia el medio. Para que de esa manera nos queden bien distribuidas y no nos quede de una manera más orgánica, más natural, las lentejuelitas peinadas, ¿sí? Voy a ir a completar esta y esta y después vamos a ver cómo rellenamos y ya terminamos. Maravillosamente va tomando forma esta mariposa, ¿sí? Me va a quedar la última, yo fui haciendo de la manera que les comenté, para que me queden bien distribuidos. Esta yo la voy a sacar la aguja bien desde ahí y voy a poner aquí esta lentejuela, a ver si puedo. Agárrenos un segundo que... Ahí vamos. Ahí va, muy bien. Así no se desprende. Y cuando me queden ahí, por arribita, la voy acomodando a donde tiene que ir, ¿sí? En la ubicación que tiene que ir, para que no me quede ni muy arriba de la otra y demás. Ahí estamos. Para mí, como les vuelvo a repetir, hay distintas maneras de aplicar lentejuelas. Ustedes pueden tomar la que más le parezca práctica. Yo siempre enseño distintos tipos de técnicas de lentejuelas para que queden a modo de escamitas, ¿sí? Así que puntualmente yo enseño dos maneras, una horizontal y una vertical. Esta sería la vertical, pero con la técnica que yo enseño en horizontal también, para las alumnas que ya han tomado el curso conmigo, lo pueden trabajar tranquilamente a esta mariposa. Voy a poner una masa ahí. Ahí vamos. Y yo creo que con eso ya estaría ahí. Bueno. Voy a ir, voy a hacer un nudito aquí. No se vaya nadie. Ya terminamos. Bueno, le estamos dando los últimos toques, ¿sí? Me gustó y me pareció interesante poner unos toques negros y, bueno, estaría buenísimo, ¿sí? Los mostacillones, ahí le puse mostacillones, cristales, cristales y otro cristal, ¿sí? Están puestos por arriba, yo simplemente saqué el hilo por alguno de los espacios que había disponible para entre las lentejuelas, ¿sí? Bueno, y ahí vamos a poner el último cristal, que lo voy a poner así, y le voy a poner una mostacilla y luego voy a pasar por entremedio del cristal de nuevo. Por segundo, ahí está. Pone que... Ahí está. Muy bien, ahí está. Y aquí tenemos súper hermosa la maliposa como quedó. Fíjense el matizado de los colores, de las lentejuelas y fíjense los detalles que tiene en negro. Si quieren ponerle unos detallitos más pequeñitos, lo pueden hacer con unas mostacillitas más chiquititas y de esa manera van a quedar sutiles esos detalles en negro, ¿sí? Me encanta como quedó el contorno con mostacillas doradas y el interior de los colores. Trabajamos con muy pocos materiales. Trabajamos con tres materiales. Dos lentejuelas, que podría haber sido una, ¿sí? Y mostacillas y después algunos detallitos con los que más grandes con algunos cristales, algunos materiales que podemos tener por ahí dando vuelta. Nada, quiero decirles que se animen, que se animen a hacerlo. Es muy fácil, busquen un patrón no muy grande, pequeñito, para que empecemos por ahí y después, bueno, podemos hacer proyectos un poco más grandes. Y estas técnicas las podemos usar en flores, en cualquier tipo de superficie para rellenar. Así que, bueno, de esta manera damos por concluir este tutorial y, bueno, espero que lo hagas y quiero noticias tuyas. Les mando un beso. Hasta la próxima.